¡Suscríbete al canal! Todo el entretenimiento y diversión en un solo lugar. Ponle sabor a tu día con Elizabeth Bautista y cantautor Jorge Aguilar. Entrevistas a nuestros nuevos talentos de todo un poco, chistes, bromas, sano relajo y reflexión pero con mucho sabor. Buenos días. Buenos días, pichos. Hola. Tendremos fotos, música y videos de nuestros nuevos talentos. ¿Qué rayos pasó? Es un secreto. Sintonizanos todos los viernes de nueve a diez de la mañana en vivo desde Concord, California, USA. A través de triple W, pasiones latina radio TV punto com y mediante la aplicación Ustream en teléfonos y tabletas. Hola, buenos días. Tus días insipinos quedarán atrás, con Elizabeth Bautista y cantautor Jorge Aguilar. Aquí comenzamos. Y esto es para ti. Con todo mi amor. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre, tu amor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. 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 Su nombre es mi madre Buenos días nuestra gente Y muy buenos días Claro que sí, feliz viernes nuevamente Acá en el programa Ponles favor a tu día Este marzo 9 Comienzo Por acá estamos Un día muy especial Un día de que vamos a hablar ahora Bueno pues como tú dijiste Es un día especial Bueno ya empieza Otra vez Elizabeth Bautista nadar en contra de la corriente Porque todos los días son especiales Yo no sé si te refieres Pero creo que tú te refieres Tú me sacas del error Creo que tú te refieres A que el día 9 de marzo Un día después De esta celebración tan grande Que hacen con motivo Del Día Internacional De la Mujer A eso te refieres Claro que sí Y por ahí estamos Este programa Para ver qué opina nuestra gente Que está por ahí Este hoy día Dice bueno El día 8 de marzo Se celebra En todo el mundo El Día Internacional De la Mujer Pero todos Podemos decir Restante de los días del año En mi personal Debería celebrarse Una vida muy especial A un ser humano Que es la mujer Y bueno yo Por ahí Estamos hablando Tras micrófonos Y me estabas comentando Sobre tus creencias Sobre eso Y bueno vamos a discutir Un poquito de eso No discutir Pero dar un poquito Discutir es dialogar Eso Escuchar tu pensamiento Sobre este día Muy especial Que se celebra En todo el mundo Que es el Día Especial Internacional De la Mujer Claro que sí De eso vamos a hablar Así es que nuestra gente Que ya está por allí En Facebook Live Les agradecemos Que nos dejen Su comentario Su saludo Que opinan Acerca del 8 de marzo El Día Internacional De la Mujer Los caballeros También me encantaría Me encantaría Saber qué opinan Al respecto Estamos en vivo Desde Concord, California No se olviden Y está sonando Por allí Como fondo musical Un tema muy bonito Que se llama Señora, señora Es Misael Navarro Y los Reyes de Jalisco Saludos a él Allá en Oxnard, California Y a toda su familia Y pues a todos los integrantes Del grupo Muchas gracias Y bueno decía Queremos saber Qué opinan ustedes Que están allá Del otro lado De la pantalla Del otro lado De la frontera Incluso también Los que van a ver Este programa diferido Porque posteriormente Va al canal de YouTube Y bueno Estamos también En www.pasioneslatinasradiotv.com En la aplicación TuneIn Y el teléfono Cantautor ¿Ya te lo sabes? Creo que sí Es el 925-343-343 ¿349? 349 Y lo demás Tú te lo sabes 4173 Ok Él Él es fácil Él es práctico Lo demás Tú te lo sabes Rápido Sí Fíjate Eso No Eso está bien Eso está bien De verdad Que bueno Eso se llama improvisar Si no me lo sé Le aviento la piedra A alguien más ¿Por qué no? Exacto La cosa es Que hay que trabajar En conjunto Dicen por ahí Que si te unes Y eres unido Pues es mucho mejor Así es que Por eso lo hago Sí Eso es muy cierto Eso es muy cierto Y bueno Pues entonces Cantautor A decirle a nuestra gente Que en un momentito Ya va a aparecer Por allí En nuestras páginas Personales Este Facebook Live Que estamos haciendo ahora Desde Pasiones Latinas Radio Online Y Revista Y bueno También decir Que a petición De un ser muy especial Por acá Lo más probable Es que la próxima semana Ya logremos Hacer Facebook Live Desde la página personal De Elizabeth Bautista Bueno Eso es un adelantito Nada más Ahí les Me lo contó un pajarito Así es que Cantautor ¿Qué tenemos? Música Y después regresamos A leer los saludos De nuestra gente ¿O qué hacemos? Tú dime por favor Claro que sí Nos vamos con música Nos vamos ahí Vamos a cambiar un poquito Vámonos con un poquito De mariachi por ahí Este Mariachi Un olvido con mariachi Algo de El gran compositor Abel Santana A quien le mandamos saluditos Este en la voz De Sandy Rodríguez ¿Por dónde está Sandy Rodríguez? Ella está en el bello estado De Jalisco Una jovencita De solamente Veinticuatro años de edad Pero tiene una voz Tremenda De verdad Así es que pues Vamos con ese tema Por favor Cantautor ¿Por qué no? Saluditos a todos Y esto dice un olvido Con mariachi Para todos ustedes Gracias Y ahí le va mi olvido Mijo Y con mariachi Sí señor Bueno Jalisco Va mi olvido con mariachi Va mi olvido entre las cuerdas Y violines y vibuelas La guitarra Isis de la voz Y la guitarra Isis de la voz Este olvido nada cuesta Cuando escucho las trompetas Que me acaba la tristeza Me retoza el corazón Unos tragos de tequila Nada más pa' la garganta Pa' que cuando suele el arpa Entonarte tu canción Ese es un santo hermedio Entre todo aquel refuego Y hoy borrándome tus besos Y también tu cruel traición Un olvido, don Mariachi Un olvido que es tan fácil Al igual que fuiste tú Fuiste fácil para otra Porque por muy poca cosa Se llevó tu juventud Ya verás que por mi parte Cuando acabe de cantarte No tendré ya más sufrir Yo le pago a mi mariachi Tú le pagas a tu amante Y a ver quién es más feliz Tú le pagas a tu amante Yo le pago a mi mariachi Y que sea de Jalisco, señor Un olvido, no tendré ya más sufrir Un olvido, don Mariachi Un olvido que es tan fácil Al igual que fuiste tú Fuiste fácil para otra Porque por muy poca cosa Se llevó tu juventud Se llevó tu juventud Por muy poca cosa Por muy poca cosa Y que por muy poca cosa Y que por muy poca cosa Pues él le metió ese grillo de que contigo tengo otra cosa Encárgate de tu loca, es un peligro social Que cuando abre su boca solo culebra sabe soltar No sé, que le encadene, que la amarre Que no la suelte, no que le enseñe en buenos modales Que alguien le explique, a ver si entiende Que su marido a mí no me gusta ni pa' sacarle Yo no tengo nada Ni con Pedro, José Francisco, Miguel Antonio, Calépeche Ni Doroteo, ni Timoteo, ni Juan José Gregorio, Eduardo, Alexis, Gabriel Son solo amigos Elías Ortiz, mi adoración ¿Por qué? Tiene una mujer celosa, me persigue si me acosa Pues él le metió ese grillo de que contigo tengo otra cosa Encárgate de tu loca, es un peligro social Que cuando abre su boca solo culebra sabe soltar No sé, que le encadene, que la amarre Que no la suelte, no que le enseñe en buenos modales Que alguien le explique, a ver si entiende Que su marido a mí no me gusta ni pa' sacarle Yo no tengo nada Ni con Pedro, José Francisco, Miguel Antonio, Calépeche Ni Doroteo, ni Timoteo, ni Juan José Gregorio, Eduardo, Alexis, Gabriel Son solo amigos Uy, uy, uy Pues dice por allí que son solo amigos Solo amigos Dice, bueno, pues Vámonos por aquí Ya estamos nuevamente en la pantalla De mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV ¿Cómo está mi gente? Linda, bella, luchadora, trabajadora Y apasionada En este viernes 9 de marzo Recuerda que esto es Ponle sabor a tu día Con Claro, sí, cantautor Jorge Aguilar Por acá estamos celebrando un día muy especial Elizabeth Bautista Y Elizabeth Bautista Uy Yo soy como esos que dicen Le echa canzolita y arranca Arranca, perdón Ok Bueno, lo bueno que está para decir Se trata de Se trata de Siempre estar así Como dice cantautor Jorge Aguilar Estar sas Y se trata de ponerle Eso Sabor a todo A todo ponerle sabor Lo que pienso yo Que el café que me tomé Este, no pude Encontrar café fuerte Me Queremos otro café ¿Qué tal si solicitamos por ahí A la gente que nos acompaña Acá tras lomitas Para que nos regalen un café Que nos hagan un café Y bueno Que si nos regalan un café Ok Sí, pues sí Este Y bueno Nuevamente Disculpas Elizabeth Bautista Desde Concord, California Jorge Aguilar Así debería ser Saluditos a todos Los que están por ahí En el video De Facebook Live De Pasiones Latinas Revista También pues Todos los que están por ahí Por TuneIn Los que están ahí Por el triple W Pasiones Latina Radio TV Punto com Hoy día estamos pues Celebrando el día 9 Un día después De El día Internacional De la mujer Podemos decir De las damas Y bueno Yo siempre He dicho que Todas las mujeres Son diferentes Y sí que son diferentes De diferentes colores Diferente alma Y podemos decir ahí Pero que todas Son muy especiales Vicente Fernández En una canción Dice mujeres divinas ¿No? Mujeres divinas Pienso que son seres Con gran alma Luchadoras en la vida Que nos enseñan mucho A todos los hombres En muchas formas De vivir Y una vez tuvimos Un programa Donde estábamos hablando De que la mujer Trabaja muchísimo Muchísimo más Que el hombre Porque va a su trabajo Y luego viene a casa A hacer sus labores Y bueno Eso es de admirar Y por eso Yo pienso que Que ese día De celebrar El día internacional De la mujer Es muy especial Bueno En mucho estoy De acuerdo contigo Y este La mayoría Diría yo Y lo otro Bueno mi gente Sabe que siempre Me ha encantado Ir nadando En contra de la corriente Y bueno Entonces lo que yo Tengo Lo que yo tengo Que decir Es que Ay 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 Lo que tengo que decir Es que pues sí Estoy de acuerdo En lo que yo No estoy de acuerdo En esto de que Designaron el día Bueno originalmente Se 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 Designó Como una Como una Conmemoración Porque debe de ser así Y bueno Antes de decir Mi opinión Al respecto Yo quiero decir Si alguien sabe Por qué O por qué Se originó O por qué Se llegó A la A la decisión Porque tomaron La decisión De De designar El 8 de marzo Como el día Internacional De la mujer Alguien sabe El origen de eso Alguien sabe Un poquito de historia Qué sucedió El 8 de marzo De 1908 Bueno Si alguien Me pudiera comentar Yo voy a estar Muy contenta Muy agradecida Si alguien No lo puede comentar En un ratito más En un momentito más Yo les voy a compartir Qué sucedió El 8 de marzo De 1908 Y por qué Es que Yo pregunto Al respecto Y De ahí viene El por qué Yo no estoy de acuerdo En hacer fiesta Y tanta algarabía Para el 8 de marzo Y Día Internacional De la Mujer Y eso no quiere decir Que no soy agradecida Porque por ahí Me dijeron Malagradecida No agradeces Las felicitaciones No agradeces Los reconocimientos Por ser No Pues es que Eso Creo que no Creo que no los merecemos No nomás las mujeres Los hombres también Cada ser viviente En la tierra Por el hecho De ser un ser viviente Ya es especial Entonces Para los que creen También que soy feminista Pues no Yo no soy feminista Solamente que sí Digo que Pues se trata de equidad ¿No? Entonces yo digo Que los hombres También merecen su O sea Que se les trata especial Todos los días Y las mujeres también En sí Todos los seres humanos Hombres Jóvenes Niños Niñas Bueno Yo no sé A ver Dime tú Candautor Porque Si tú me permites También vamos a ir A buscar los comentarios Bueno Claro que sí Escuchándote Pienso que No estás de acuerdo En que celebren este día Entonces No es el día de ayer Día Internacional No No se me hace correcto Formar tanta algarabía De hecho Muchas mujeres Veo que siempre Están escondidas En eso De que se dejan Maltratar Por los novios Por los esposos Y el día internacional De la mujer Nomás salen a celebrar Y se vuelven a esconder No Todos los días Tenemos que ser bien tratadas Y ojo No nomás las mujeres Sino que los hombres también Entonces como que Como que no No Como que Hay que Escribí una publicación En mi página personal De Facebook Que hay que ser coherentes Con nuestras palabras Entonces para que celebro Para que celebro un día Si de todas formas Me estoy dejando ser maltratada ¿No? Bueno Esa es mi opinión Así es que Ahí que nos Que nos diga nuestra gente A ver ¿Tú que nos dices? No ¿Qué opinan? ¿Qué opinan cantautor? Que me ayuden ahí Que opinen que Como vieron a Elizabeth Bautista No está Al 100% Este De acuerdo En que ese día Se celebre Dice que Después nos va a decir Por qué Entonces Ustedes que opinan Que nos comenten por ahí O también se vale Este Que Que nos dejen ahí Este Un pensamiento Sobre la mujer ¿No? ¿Qué es una mujer? Sí, sería Sería bien Y yo me lo tomo Para todo el día Para todo el año Como el tuyo Que dijiste Estuvo muy bonito Bueno Vámonos Como comentarios Si te parece Por ahí Sí, claro que sí ¿Y qué tal Si tú me ayudas? Bueno Por allí está Quique Quique BG No sé Donde se encuentre Amigo ¿Cómo? No sabes Yo tampoco sé Saludos Saludos Buen día Dice Se encuentra Una amiga Que es Que es muy Pues muy especial La señora Aure Hernández Saludos Cordiales Mis amigos Bendiciones Los quiero mucho Creo Si no mal recuerdo Ella gusta Y degusta mucho De tu música Aure Hernández Creo que está Por allá Por Pachuca Hidalgo Saludos Aure Hernández Muchas gracias El amigo Y compañero Benjamín García Dice Buen día Elizabeth y Jorge Desde Tonalá Jalisco Ahú Allá en Jalisco Mira Habíamos escuchado Música De Sandy Rodríguez Que está en el estado De Jalisco Pues sí Francisco Canaza Dice Un saludo cordial Desde Yotalá Chiquisaca Bolivia Sigan adelante Con la transmisión Claro que sí A todos nuestros hermanos Bolivianos Un saludo muy especial Gerardo Balán Plata Dice Hay programa hoy Claro que sí Hoy hay programa Hoy estamos aquí En vivo Desde Concord California En Ponle sabor a tu día Con cantautor Jorge Aguilar Y Elizabeth Bautista Bueno Que propones Cantautor Que quieres Que hagamos Bueno Claro que sí Saluditos a todos Los que están por ahí Conectados Así que Compartan el video Que de eso se trata O que nos dejen Un pensamiento Hacia la mujer A ese ser Este Por ahí hay algo Que dice Mira Nunca te enfrentes Con una mujer Si no estás seguro De ser superior a ella Fíjate Eso es muy bueno Eso Bueno Eso se me hace Como muy Este Se me Eso Y de hecho De eso se trata Dice porque Te vas a sorprender Dice Dentro de las mujeres Hay muchas cosas Buenas Que tú no sabes Y que ellas Día con día Lo Lo brotan Cosa que los hombres No tienen Bueno Es un pensamiento Eso se me Se me hace como Mucho inclinándose Hacia la mujer Eso lo escribió Algún O alguna feminista Yo pienso que Otra vez Y vale Todos tenemos Algo Algo Elisa Alguien me dijo Un día Ten cuidado Con lo que hablas Porque cuando salgas Te van a jalar Los colochos Los chinos Me dijeron Con todo respeto Le voy a decir Algo a Elizabeth Le voy a decir Entonces ella Es de esas que cree Que cuando viene Un mariachi Y está a la ventana Y te traen Una serenata Es de las que salen Con ahí Con una Con una cubeta No No, no, no Porque se tiene que dar Amor todos los días Todos los días A eso me refiero A eso me refiero O sea No solo es un día De celebración Tiene que ser todos los días Bueno Yo sé Yo sé que tú eres Inteligente Ya la agarraste Ya la agarraste Es todos los días No un solo día Y me acordé De un dicho Que vi por ahí En una película Dice Me encantó ese dicho Y me lo quedé Dice que Que el corazón Y el alma De una mujer Son más profundos Que el mismo océano Que guardan Un sin fin De ideas Y secretos Bueno Yo no sé Si eso será cierto Pero A mí me encantó Ese dicho Mejor vamos con música Porque ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quiero escuchar? Mira nada más Qué bonito Pues no sé ¿Qué te parece? A mí me encanta algo Que se llama El primer tonto ¿Qué tal si nos los escuchamos Por allí? Y que nuestra gente Que nos está escuchando Que nos comente Que nos llame La línea está abierta 925-349-4173 Saludos www.pasionenlatinaradiotv.com Y tune Entonces Cantotor Tú me dices ¿Podemos escuchar El primer tonto? O Mejor el último tonto ¿Habrá un último tonto? Claro que sí Nos vamos con el primer tonto Saluditos a todos los que están por ahí Elizabeth Bautista Y Jorge Aguilar Sí Claro que sí Así es Y vámonos con el primer tonto Complaciéndote Vamos a ver si le encontramos El primer tonto Que te di ayer Quiero una respuesta Y la quiero pronto ¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y si en tu vida Has amado otro tonto Dí que no, mi amor Dí que no, por favor Dí que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Y por favor Y por favor Déjame entrar en tu vida Como el primer tonto ¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? Quiero una respuesta Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto El primer tonto La temporada de impuestos Ya está aquí California Tax Solutions Rosario Y su personal altamente calificado Te esperan Llenado Y traducción de documentos Somos Una oficina multiservicios Y estamos abiertos Los trescientos sesenta y cinco Días del año California Tax Solutions Estamos a tus órdenes En diecinueve cincuenta y cinco Monument Boulevard Suite Cuatro B Concord, California Noventa y cuatro Quinientos veinte California Tax Solutions Llámanos al teléfono Nueve veinticinco Ocho veinticinco Cincuenta y seis Veintisiete Somos Tu mejor solución Para recibir tu reembolso Sin preocupaciones California Tax Solutions Y nos vamos Con el ritmo y sabor De Robert Beddina Hásele Peinala Peinala Ponle más Gel Peinala, peinala, que está greñuda Peinala, peinala, pone más gel Peinala, peinala, que está greñuda Peinala, peinala, pone más gel Peinala, peinala, que está greñuda Peinala, peinala, pone más gel Y peinala, compadre Gócele Que digas Peinala Esos de parábola ¡Samora! Saca tu peina y peinala Saca tu peina y peinala ¡Saca tu peina y peinala, saca tu peina y peinala! ¡Ya peinare la compadre! ¡Peinela, peinela! ¡Hasta California! ¡Peinala, peinala que esta greñura! ¡Peinala, peinala con le masquel! ¡Peinala, peinala que esta greñuda! ¡Peinala, peinala con le masquel! ¡Peinala, peinala que esta greñuda! ¡Peinala, peinala con le masquel! ¡Peinala, peinala con le masquel! ¡Eso del campo! ¡Góscala! ¡Se cree! ¡Peinala con le masquel! ¡Saca tu peina y peinala! ¡Saca tu peina y peinala! Saca tu pein y pein ala Pues aquí estamos de regreso nuevamente nuevamente en esto que es ponles ahora tu día con elisabeth bautista y cantautor jorge aguilar claro que sí que tenemos por allí bueno tenemos a nuestra gente linda triple w pasiones latinas radio tv punto com y también en la aplicación tune in además la línea está abierta 925 349 41 73 para que te comuniques aquí está cantautor dinos tú por favor que nos dices claro que sí yo también le mando saludos a la gente fea ya que ella dice la gente linda pues no este eso como que es un poquito no es broma claro que sí estamos en este viernes fin de semana y lo bueno que te ríes no este es que cuando dijiste fea me acordé de de un de una amiga muy especial entonces este entonces digo yo oh esta se está refiriendo a mi amiga a cual amiga no por ahí estábamos escuchando el primer tonto que lo pediste por ahí primer tonto y también la greñuda mi estilo y a la greñuda para para todos mis compañeros greñudas porque yo también soy greñuda y bueno gracias a todos los que estaban por ahí están por ahí en el vídeo de pasión de latina revista gracias por estar ahí acompañándonos que nos dejen un pensamiento hacia la mujer y bueno mi pregunta hacia tierra hace rato dijiste que ibas a decir por qué no estás de acuerdo en es que se celebre este día internacional de la mujer el día 8 de marzo que fue el día de ayer por qué no por muchas razones voy a tratar de decir de ser un poco breve y las más importantes la importante la más importante no es un día de celebración debería de ser un día de luto un día de solamente conmemorar pero más que nada como digo guardar luto porque resulta que el 8 de marzo de 1908 ocurrió un grave suceso la historia es que que a mujeres 130 cerca de 130 no se saben las cifras exactas 130 trabajadoras 130 trabajadoras de la fábrica cotton de nueva york se declararon en huelga entonces se congregaron se juntaron en el en su centro en el lugar de trabajo donde eran empleadas y entonces lo que ellas pedían es que se le tomara en cuenta o conseguir una jornada laboral de 10 horas y también un salario igual que los hombres y además una mejora en las condiciones higiénicas en su centro de trabajo ellas por decirlo así se rebelaron para hacer para hacer esa huelga y el dueño de la empresa ordenó cerrar las puertas del lugar y provocar un incendio con la intención de que las empleadas desistieran de su actitud 130 cerca de 130 trabajadoras entonces las él no contaba con que las llamas se iban a extender se extendieron no pudieron controlar el juego y las mujeres murieron ahí encerradas en el interior de la fábrica entonces ahora mi pregunta es para ti para toda la gente realmente tiene significado hacer celebración y gran algarabía el día 8 de marzo cuando en realidad debería de ser un día de luto de digo yo de paz y de queda porque pues en realidad 130 mujeres perdieron la vida y que importa si nomás fueron que no es nada más que fueron mujeres sino que fueron vidas humanas no importa si hubieran sido hombres o niños igual yo digo que aunque hubieran sido hombres era para conmemorar son vidas siendo vidas no importa si son perdón la comparación pero no importa si son animales si son plantas o lo que sea son seres vivientes todo lo que existe aquí tiene vida las plantas los animales las mujeres los niños los hombres entonces ahora sí que ya escuchaste un poco de esto canta doctor hay más detalles no tú crees que realmente sea para celebrar el 8 de marzo bueno fíjate estoy muy de acuerdo contigo siempre siempre creo que la comunidad los seres humanos nos llevamos nos dejamos llevar por lo que se celebra pero sin estudiar y sin saber que por qué realmente se celebra pero este yo pienso en lo personal pienso que aún así se debe celebrar porque este creo que no sólo debería ser un día como está está escrito o las naciones unidas o como haya así como lo hayan declarado este pero pienso que si una muerte se debe tratar se debe alimentar darle a saber qué realmente es día con día sí y vuelvo a una mujer y a un hombre en pocas palabras los seres humanos y creo también hice una publicación en día en días pasados acerca del amor el amor no tiene cura pero si es la cura o el remedio para todos los males con amor con amor con verdadero amor todo se soluciona y bueno ahora para los que para los que ya escucharon lo que yo dije bueno saludos y muchas gracias dicen que no hay que pedir perdón por ser como uno es yo no es que se me quita el sueño no por ser como soy pero si pido disculpas a quienes se sientan ofendidos porque no porque no contesto o porque no estoy de acuerdo en celebrar yo digo que para mí debería de ser un día de luto un día de o me quedo en paz en memoria de aquellas 130 mujeres son un poco más un poco menos de mujeres de seres de vidas que se perdieron ahí en ese incendio y de una forma bastante trágica y todo por y todo por querer obtener un salario justo por querer obtener equidad y mejores y mejoras en las condiciones higiénicas yo pienso que es demasiado injusto y bueno voy a por ahí también voy a leer un poquito de lo que estaba diciendo dice en el año 1977 dice las naciones unidas declararon el 8 de marzo como el día internacional de la mujer dice el color lila fíjate con que se identifica este día dice yo traigo lila es porque dice es porque el tono de color que las mujeres estaban tejiendo oh mira interesante por eso te decía hay más datos y si tú puedes ver hay más datos ahora en realidad estamos aprendiendo eso es importante eso es importante juntos aprender de hecho para eso estamos aquí para ponerle sabor a tu día con cantautor jorge aguilario y bueno mira para todas las mujeres todas las benditas mujeres como dice mujeres divinas como dice vicente y claro también hablando de lila aquí está algo muy especial esto tiene también esto tiene también un color como lo llaman lila tiene el color lila y tiene el color rosa que es mi favorito precioso a ver alguien lo quiere apreciar miren nada más qué bonito se ve ahí o si se ve miren qué bonito qué bonito lo sé bueno qué puedo decir como dijiste tú estamos estamos aprendiendo mucho y de eso se trata ahora más que nada el otro punto por el que no me gusta en realidad la celebración es porque los grandes medios de comunicación todo lo que tiene que ver con mercadotecnia lo han agarrado como una trampa como un como una forma de vender más tal como el 14 de febrero febrero como el día de la madre todo más que nada más que celebración más que realmente estar interesados en conmemorar las vidas las vidas perdidas de estas 130 mujeres trabajadoras más que nada están interesados en vender todo es pura mercadotecnia en realidad todo es publicidad todo es publicidad de eso de verdad y eso lo sabe mucha gente de hecho en el programa de ayer de eso hablaban también dime cantautor a ver dime tú dime tú dime tú porque yo sé que tienes algo que decir y mucho también me voy a reservar un poquito porque no estoy de acuerdo contigo pienso que si se debe celebrar tras cada celebración hay una historia que muchos no sabemos está por ejemplo el día del niño está el día de las madres está el día internacional de la mujer y bueno cada este cada celebración tiene una historia ahora estamos yo por primera vez estoy aprendiendo de eso y si me ayuda si me ayuda pero para que sepas en realidad que pasó porque imagínate viene alguien y me dice a mí feliz día internacional de la mujer Elizabeth digo yo feliz día pues si yo en realidad me duele que 130 mujeres hayan perdido la vida porque voy a estar feliz en este día si estoy recordando la muerte de 130 mujeres y por ahí dicen que la muerte hay que celebrarla bueno si también hay que celebrarla hay que celebrarla bueno lo bueno es que ya dijiste bueno claro que si vamos a mandar saludos a una amiga muy especial que está allá por venezuela Ana María Ruiz Lossi dice hola amigos dice los veo gracias saluditos a ella Aureliana Hernández dice bendiciones amigos saludos desde la bella Airosa Pachuca Hidalgo dice saluditos a ella también Lulú Rodríguez dice saluditos que bonito programa Elizabeth hermosa como siempre señor Jorge dice con esa alegría también bendiciones así que saluditos por allá y bueno que te parece si no sé si hayan más comentarios por ahí nos vamos con un poquito más de música claro que si regresamos con los comentarios bueno nos vamos con un poquito más de música qué te parece si nos vamos con esto que dice como dice suena así en ponle a ponle sabor a tu día con cantautor Jorge Aguilar y Elizabeth Bautista en vivo desde Concord California algo así dice el chamaquito al sistema Little Jane Dixel Production Lens Studio Sin Frontera Nosotros también somos importantes Yeah Machame la bendición Que yo ya tomé la decisión De empezar una nueva vida en otra gran nación Igual que miles en el mundo en mi misma posición Que luchan por un sueño lleno de ambición De echar pa'lante De dar sustento a la familia Construyendo un futuro sin tener envidia Amando al prójimo como dice la Biblia A pesar que discriminen y nos tengan en vigilia Aunque con resistencia Llegamos a la potencia Muchos de nosotros con mucha decencia De lugares diferentes sin perder la esencia Somos millones de voces y nadie nos silencia Aunque seamos inmigrantes Venimos duro echa pa'lante No somos diferentes Nosotros somos gente También somos importantes Aunque seamos inmigrantes Venimos duro echa pa'lante No somos diferentes Nosotros somos gente También somos importantes Muchos cruzamos el desierto Sabiendo que el futuro era incierto Pero el corazón siempre tuvo un acierto Que siguiera el camino Que me esperaba un nuevo destino Y me puse en la mano Que ese Dios divino Me dio otra oportunidad De llegar a una nueva libertad Aunque nadie está libre de la maldad Y perdóname mamá Que contigo yo no puedo estar Seguí tu consejo De buscar un nuevo bienestar Siempre estás en mi pensar Ahora a mí me toca trabajar Levantar una familia con la que yo quiero estar Te respeto a tus nietos Aunque estén lejos Me siento completo Lo crié como me enseñaste Es con mucho respeto Aunque seamos inmigrantes Venimos duro echa pa'lante No somos diferentes Nosotros somos gente También somos importantes Aunque seamos inmigrantes Venimos duro echa pa'lante No somos diferentes Nosotros somos gente También somos importantes Nos amanecemos Trabajando por lo que queremos Y lo que nadie quiere hacer Nosotros hacemos Trabajando bajo el sol A veces aguantamos el calor Mantenemos la familia Con nuestro propio sudor No nos importa Que la vida es corta Aunque no lo crean Nuestra gente sí aporta Ahí está su cielo Que a veces ni nos soporta Pero demostramos Que con nosotros se equivoca Nosotros somos millones Que representamos Diferentes naciones Haciendo realidad Todas nuestras ilusiones Haciendo las cosas Como se supone Nosotros somos millones Que representamos Diferentes naciones Haciendo realidad Todas nuestras ilusiones Haciendo las cosas Como se supone Aunque seamos inmigrantes Venimos duro echa pa'lante No somos diferentes Nosotros somos gente También somos importantes Aunque seamos inmigrantes Venimos duro echa pa'lante No somos diferentes Nosotros somos gente También somos importantes Dios creó la tierra Más el hombre inventó las fronteras Ya no queremos más racismo Discriminación Ni marginación Nosotros también Formamos parte del crecimiento social De este país Somos mayoría Nada ni nadie nos podrá sacar Estados Unidos Es un país De inmigrantes Por si no lo sabes Dios los bendiga A todos Little J Dixel Production Claro que si Por ahí teníamos A Little J El chamaquito del sistema Saludos a toda la gente Allá por Maryland Y bueno vamos a continuar Con una banda Banda corazón del valle Por aquí atado a tus caprichos Un temazo Así es que saluditos Y continuamos Y volvemos en un ratito ¡Gracias! Ya no sé Qué es lo que buscas He intentado mil maneras Entre más Más me desprecias Y no logro que me quieras Y es que soy un desgraciado Siempre atado a tus caprichos Tú me miras y te ríes Yo al mirarte a ti suspiro Si te gusta Que te ruede Me arrodillo Pero Quiereme Aunque sea Junto por lo más Es amor Lo que yo quiero No te olvido No seas mala Y ya no me hagas Más llorar ¡Gracias! 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 Y que por acá pidan los temas también Porque eso nos ayuda Así es que ¿Sabes? Se me ocurre que Si nos ayuda mucho Y perdón por interrumpir Pero se me ocurre que un día Vamos a hacer una encuesta De todos tus amigos Amistades en Facebook Este En Instagram Vamos a hacer una encuesta A ver quienes conocen tu música Este Y creo que lo que vamos a hacer es que les vamos A regalar una cena A quien más conozca de tu música Quisiera saber eso ¿Cuántos saben de la música de cantautor Jorge Aguilar? Sería, no sería Es interesante saber y si ya han visitado Tu canal, si ya se han suscrito A ver, a ver, a ver que saben Y bueno, hablando de eso Y por ahí suena al fondo Príncipe de las Alturas Un tema que También está en el canal de YouTube Que también está por ahí, también búsquenlo, así es que Bueno, dime Bueno, no, también que busquen a todos mis nuevos talentos En sus respectivos canales de YouTube Y en sus redes sociales, se hagan amigos Amigas y bueno Este, por qué no, a Pasiones Latinas Radio TV También a Pasiones Latinas Radio Online y Revista Búsquenlo en YouTube y en las redes sociales Y cantautor, yo veo que el tiempo Apremia, veo que ya casi nos vamos Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos Y pues ya llevamos aquí una hora Compartiendo Ponle sabor a tu día, hay algo más Que tú quieres decirnos Algo que quieres comentar Que quieres escuchar un tema más Y después revisamos al sitio Así que hasta pronto, yo no sé Te lo dejo a ti Claro que sí, vámonos Vámonos con este tema Príncipe de las Alturas Va dedicado a una persona muy especial Y tú sabes a quién A mi gran ángel Así es que Ven a hacer ponerla Y vamos a escucharla Y volvemos para Leer más comentarios Si hay por ahí Para despedirnos Así es que ¿Algo más? Eso es todo Tú lo dijiste todo Vamos a escuchar Príncipe de las Alturas Que me encanta Saluditos Príncipe de las Alturas Príncipe de las Alturas Llegó a mí de otro mundo Como una bendición Ella vino y me enseñó Lo realmente del amor Y me perdí en su belleza En nuestro amor hubo promesas Porque mi Dios se la llevó Y lastimó mi corazón Príncipe de las alturas Hoy extraño su ternura Dime por qué te la llevaste Dime por qué te la llevaste Cómo le extraña mi corazón Príncipe de las alturas Donde quiera que ella esté Dime que la extraña ¿Por qué lloran? Ya han pasado cuatro años Desde que ella no está aquí Porque este hombre no comprende Que la vida es así He llegado a esta iglesia Para hablar contigo y Dios Que me ayuden a sentir Este cuerpo sin vivir Este cuerpo sin vivir Príncipe de las alturas Hoy le extraño y en oscuras Has dejado tú mi vida Has dejado tú mi vida Como le extraña mi corazón Príncipe de las alturas Hoy extraño su ternura Dime por qué te la llevaste Dime por qué te la llevaste No me abandones por favor Y no me abandones Príncipe de las alturas Sabor Porque mi alma Continúe escuchando la pasión De nuestra gente Pasiones Latinas Radio TV Tu radio Así es Aquí continuamos en vivo Desde Concord, California Mediante triple W Pasiones Latinas Radio TV Punto com Y también en aplicación TuneIn Ya nos vamos Ya nos vamos De este espacio en vivo Con cantautor Jorge Aguilar Y Elizabeth Bautista ¿Cómo están nuestra gente por allí? Y ya gracias, gracias de verdad Gracias sinceras a quienes nos ayudan A compartir el video Cantautor dime por favor ¿Qué tienes que decir Acerca de todo Y del tema Príncipe de las alturas? Claro que sí Príncipe de las alturas Es un tema muy especial Escrito por mi persona Y trabajado con un gran músico Muchísimas gracias A todos los que lo han apoyado Por ahí Marina Molina Y de igual manera pues Mariposa De igual manera pues Este A todos los que por ahí Estuvieron en este video De Facebook Live Pasiones Latinas Radio Revista Desde acá Desde Concord, California Muchísimas gracias Recuerden que Se vale compartir Se vale Agarrarnos de la mano Y caminar Que es lo más importante Y bueno Ya nos vamos Y bueno Me la pasé muy bien Los esperamos El próximo viernes El próximo viernes Ajá Así es Nos vemos El próximo viernes Aquí en Ponle sabor a tu día Con cantautor Jorge Aguilar Y Elizabeth Bautista Y claro En la programación habitual Durante toda la semana El lunes Con Caminando y Escalando Hacia el Conocimiento Y bueno Pues hay más programación allí De la que ustedes Se pueden beneficiar O disfrutar Así es que Creo que es todo por hoy Ya saben en esto Que fue Para hablar un poquito Acerca del origen Del 8 de marzo La celebración Del Día Internacional De la Mujer A quienes Escuchen después El video Bueno yo sé Que después recibo Los comentarios Recibo Como dicen Tomatazos Recibo limonazos Y todo Pero no importa Yo me expreso Dice el dicho por allí Que este Mientras tú te sientes Que estás expresándote Y te sientes bien Con expresarte Pues hazlo Porque no Así es que Bueno Gracias Gracias a los que me A los que me escuchan Y que me van a escuchar ¿Canta autor? Claro que sí Pues nos despedimos Y la verdad que Este Estoy muy contento De estar acá Y bueno Muchísimas gracias A Elizabeth Bautista Mi amada Que está por acá Por darme la oportunidad Muchísimas gracias A todos los que nos apoyan Se vale Como dijiste tú Que nos comenten Que nos avienten Tomatazos Que nos avienten Lo que sea Pero bueno Estamos con todas las ganas De superar Salir adelante Y darle con muchas ganas A este programa Ya que lo habíamos dejado Y es nuestro segundo Programa Que retomamos Después de un tiempo De haber estado afuera Así es que Se les extrañó A mis grandes amigos Que están por ahí Como Mariposa López Marina Molina Mencionaste a toda su familia ¿Dónde está José Luciano? Le mando saluditos a él Si ve el video por ahí Este Mi gran Amigo Compositor Adolfo Guevara Camargo Sin olvidarnos A Lupita Guevara Lupita Guevara También saluditos a ellos Bueno Nos despedimos De este video Y vamos a A continuar Con un tema Muy especial Claro que sí Un tema muy especial Y a la vez También es muy especial Compartir Que estoy muy contenta Por los logros De acá De cantautor Jorge Aguilar Como digo siempre Mi amado cantautor Que mira Como lo sabe Y voy a aclarar esto Ya perdón Pues yo sé Que ya nos vamos Pero voy a tomarme Un momentito Para aclarar esto Porque por ahí luego Han dicho Es locutor No Él no es locutor Él es cantautor Pero él viene aquí Y me hace el favor De ayudarme Acepta la invitación Cosa que yo agradezco Y además Un logro más Es que aparte De que ya se aprendió El número telefónico De pasiones latinas Ya se aprendió El camino Para llegar a pasiones latinas Ese es otro logro Ese es otro logro La risa dice mucho Está bien Y bueno De eso se trata De eso se trata Claro que así Así es que Felicítenme por allí A cantautor Jorge Aguilar Para que le siga echando ganas Todo es fácil O aunque sea difícil Todo se puede aprender Él decía No, no, no Yo no voy a aprender eso Yo no voy a aprender Saludos Saludos Emanuel Y a toda tu familia Me encanta este tema Me va a extrañar Para todos ustedes Ay, ay, ay Gracias Saludos 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 Cada mañana el sol Nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié Hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar Sin duda era feliz Era una buena idea Cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión Contarnos dos Jugar eternamente el juego limpio De la seducción Y las peleas terminarla siempre En el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando el día llegue a su fin Me va a extrañar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia Cada caricia le avivaba el fuego Llegó a nuestra chimene Llegó a nuestra chimene Al suspirar Al suspirar Cuando tenga ganas de dormir Cuando tenga ganas de dormir Cuando el día llegue a su fin Me va a extrañar Me va a extrañar ¡Suscríbete al canal!